Bienvenidos a Punto de Vista, buenas tardes, hasta el momento en Tampico tenemos una temperatura de 31 grados centígrados con una sensación térmica de 35 grados y prevalece la inestabilidad sobre la península de Yucatán. Muy buenas tardes Ivonne y muy buenas tardes a todos ustedes que nos están viendo. Quiero saludar a la República Mexicana, quienes nos sintonizan a través de 628 Local News del Sistema Sky. Vamos a comenzar rápidamente. Como recordarán, el día de ayer les estaba comentando que ya teníamos el arribo de la nueva onda tropical, la primera de la temporada, la cual se localizaba sobre la península de Yucatán. En el transcurso del día de ayer, esta onda tropical se estuvo desplazando lentamente, ocasionando precipitaciones de carácter modeado a posiblemente fuerte. A su paso, estuvo ocasionando que se estuviera registrando actividad eléctrica, la cual estuvo afectando, sobre todo ayer por la noche, toda la costa de Quintana Roo. En este momento ya se ha desplazado hacia la sonda de Campeche y estará arribando próximamente hacia lo que es el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, las temperaturas se mantienen muy elevadas en gran parte de la República Mexicana debido a esta onda de calor que está cubriendo gran parte de nuestro país y esto está ocasionando que principalmente para la Mesa del Norte las temperaturas incluso lleguen a superar los 40 grados centígrados. Hacia el occidente, sur y sureste de nuestro país, como lo pueden apreciar en la imagen de satélite, la condición seguirá siendo muy inestable debido a canales de baja presión que en este momento se localizan sobre el Océano Pacífico. En la siguiente imagen les voy a mostrar más a detalle cuál ha sido el avance de la onda tropical número 1 y esta baja presión que les comento que se localiza cercana al Istmo y al Golfo de Tehuantepec. Toda esta zona que está marcada de color amarillo se vean precipitaciones de carácter muy fuerte con posible actividad eléctrica y algunas lluvias intensas que estarán afectando principalmente lo que es Guerrero y hacia todo lo que es Chiapas. Precipitaciones que en el transcurso de las próximas 12 a 48 horas serán muy intensas así es que hay que estar muy bien prevenidos con estas precipitaciones que tendremos a partir de estas próximas horas. Vamos a pasar a la siguiente imagen donde les voy a comentar cuáles serán las temperaturas con las que estuvimos amaneciendo el día de hoy en la República Mexicana. Hacia lo que es Tijuana, la mínima se estuvo registrando a partir de los 13 grados centígrados Hermosillo con 23 grados de igual manera para Ciudad Juárez. Matamoros 26 grados centígrados, Monterrey con 23 grados, el puerto de Tampico 26 grados centígrados, la Ciudad de México con una temperatura fresca de 14 grados centígrados y condición que estará oscilando entre los 14 y 17 grados hacia el centro de nuestro país, las temperaturas máximas. Todavía esperemos que el termómetro se incremente sobre todo en nuestra zona, pudiéramos estar alcanzando temperaturas máximas de hasta 34 grados centígrados. En la siguiente imagen les voy a mostrar más a detalle porque se espera que las sensaciones térmicas pudieran estar cercanas a los 40 grados centígrados en gran parte de nuestra zona del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz hacia la península de Yucatán. Los valores estarán oscilando entre los 35 y los 38 grados centígrados, temperaturas muy cálidas y como lo pueden apreciar en la imagen se van a seguir registrando precipitaciones que van a estar acompañadas de actividad eléctrica. Esta ha sido la primera sección del pronóstico del tiempo. Regreso minutos después de las 3 de la tarde con más información. Bienvenidos a la segunda sección del pronóstico del tiempo. Ya tengo lista la información que en este momento se registra en el puerto de Tampico. Hasta el momento tenemos una temperatura de 32 grados centígrados. Todavía se espera que este valor se llegue a incrementar incluso hasta alcanzar los 34 grados. La sensación térmica en este momento es de 38 grados centígrados y de igual manera pudiera estarse registrando cercana a los 40 grados. En este momento la humedad relativa es del 62%. Tenemos un punto de rocío que se registra en los 23 grados centígrados y el oleaje se mantiene estable de 2 a 3 pies de altura. El puerto se encuentra abierto a todo tipo de embarcación y tenemos viento que en este momento es de componente este sureste de 26 kilómetros por hora con una presión atmosférica ligeramente baja que se registra en los 1011.51 milibares. Antes de pasar con la información para estos próximos tres días, ¿qué les parece? Si vamos a ver esto que tiene preparado para todos nosotros la Universidad del Noreste por tener 40 años de brindar la mejor educación. Nóxico para estos próximos tres días. Se va a seguir registrando mucho calor, temperaturas que pudieran estar oscilando entre los 33 y 34 grados centígrados. Para el día de mañana jueves la probabilidad de precipitación se mantiene en un 20%. La temperatura máxima será de 34 grados y como mínima tendremos una temperatura de 26 grados centígrados, condición de cielo parcialmente nublado. Sin embargo, a partir de este próximo viernes sigue ligeramente elevada la probabilidad de lluvia. Hasta el momento se siguen pronosticando algunas precipitaciones de carácter muy ligero y disperso, sobre todo en diferentes puntos de nuestra ciudad. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 30%, una temperatura máxima de 33 grados centígrados. La mínima será de 27 grados y a partir de este próximo sábado la probabilidad de lluvia se mantiene en un 30%. De igual manera se pronostican algunas precipitaciones, pero ya por la tarde, como lo pueden apreciar en la imagen, la condición de cielo será mucho más despejado y soleado, máxima de 33 grados, la mínima será de 26 grados centígrados. Ya le dimos un vistazo al tiempo. Yo soy Evelyn Jiménez, les deseo que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos mañana con más información. Hasta luego.